Se que soy caso perdido Mis palabras no tienen sentido Y yo lo entiendo No me tienes que creer El hablar sin decir nada Con la frase siempre equivocada Me confunde Pero tú lo haces también Y a veces siento que vivo encerrado En un mundo que se equivoquea Luego vuelves y me invitas a creer Es la sonrisa que tienes tatuada O es la magia que hay en tu mirada Me transformas en lo que yo quiero ser Otra vez Otra vez Nunca ha sido mi afición en lastimar tu corazón Y mi tristeza no tiene explicación Es tan rara mi forma de ser La vida pasa y tienes que creer La vida pasa y tienes que crecer Siempre te quise Pero debes de saber Y a veces siento que vivo encerrado En un mundo que está equivocado Y luego vuelves y me invitas a creer Y luego vuelves y me invitas a creer Y luego vuelves y me하는 el grupo Y luego vuelves y me enviando Y luego vuelves y me animas Otra vez Nunca quise ser normal Me cuesta mucho más de lo habitual Y duele, me duele Nunca quise ser normal Me cuesta mucho más de lo habitual Y duele, me duele Nunca quise ser normal Me cuesta mucho más de lo habitual Y duele, me duele Nunca quise ser normal Me cuesta mucho más de lo habitual Y duele, me duele Me cuesta mucho más de lo habitual Me cuesta mucho más de lo habitual Y duele, me duele Me cuesta mucho más de lo habitual Me cuesta mucho más de lo habitual